Y bueno, luego no tenemos muy claro si sabéis bien bien qué es lo que habéis venido a ver. Y bueno, es por eso que nos gustaría hacer una pequeña introducción para poder situaros. Nosotros somos colectivo 96 grados, bueno, él en concreto es David y yo Lidia, y justo este año cumplimos nuestro décimo aniversario como pareja artística y hemos decidido hacer esta pequeña pieza que vais a ver para celebrarlo. La pieza que vais a ver lleva por título Fingir, y bueno, va sobre dos actores que llevan 10 años trabajando juntos y deciden hacer una pequeña pieza para poder celebrar su décimo aniversario como pareja artística. Esta pieza en concreto va sobre dos actores, no, en realidad no, en realidad va sobre la representación, sobre la mentira, o sea, sobre la propia convención teatral de cuando un espectador, cuando llega a un teatro, se sienta y se cree todo lo que los actores dicen y hacen, ¿no? Bueno, o mejor juegan, mejor dicho juegan, a que se creen todo lo que los actores dicen y hacen. En Fingir hay también una historia de amor, está también la historia de un exhibicionista, hay números de magia, de musical, escenas de acción, incluso también aparece en algún momento algún dragón, pero bueno, todo todo no lo vamos a desvelar ahora. ¿Qué quieres decir al final? ¿Las marcas del suelo? Vale, vale, perdona, ya estamos dentro de Fingir. En la primera escena David está exactamente ahí, ¿no? Pero David mirando al infinito, eso es. Y yo estoy sentada exactamente aquí, bueno, aquí no, en realidad estoy en un teatro, pero no en este teatro, sino en un teatro de verdad. Por ejemplo, la sala grande de arriba, ¿no? Por ejemplo, y detrás de mí hay unas cataratas que desprenden agua, lo que vienen son unas cataratas comúnmente, ¿no? Y David está encima de un montículo que fijes en una montaña y está ahí.